La Lissandra sí me la creo y es que ha aparecido hace poquito La jugó Biersen La jugó Biersen, la ha jugado también Faker, si no me equivoco, recientemente También es cierto que es un personaje que a estos midlaners más veteranos No tanto el caso de Larsen Sí que como que está siempre en la recámara y puede volver a aparecer Sobre todo cuando tienes un equipo que quiere divear Y que es extremadamente necesario que sea proactivo Como es Lissin, Rakan, Kaisa La Lissandra es un acompañamiento increíble Le haces también un poquito la vida imposible a Xayah, ¿no? Muchas veces porque si quiere acercarse a pegar siempre hay amenaza de CC Vamos a ver si ha optado por ello el equipo Bueno, va a ser difícil porque están separados Se ha roto la pareja, ¿no? Se ha roto la pareja Puede que la suerte haya decidido que sí que lo hagan Pero como digo, la posición de tiradores estoy completamente de acuerdo En que las cosas se están poniendo muy tensas Porque ya no hay alguien que digas que es claramente peor que los demás Y cosas así, incluso el propio Kopp se acordaba de Flaket Diciendo, incluso falta Flaket y tal Que te sacaba cosas raras, te sacaba Senna, te sacaba Yasun en el carril inferior Y siempre le daba un poquito más de salsa como a la competición Pero comentaba que el nivel era posiblemente de los más igualados Respecto a posiciones en la LEC Pero de momento 2 que está sentado en el arbusto esperando No va a haber ningún tipo de acción nivel 1 Aquí viene Malran al carril central Donde Sertus ha vuelto a perder mucha vida Se encuentra con el coreano Es nivel 6, Malran se lleva un torretazo ¿Por qué? Porque le apetece Larsen que intenta zonear a Sertus De lo que viene a ser la oleada Y está viniendo Marcuna y Falange Imperial Pueden buscar el combo, es complicado contra la Lissandra Pero algo podían llegar a inventar Parece que Larsen se va a conformar con la placa Está torretando también Trimby Pero aquí no debería haber jugado Al final no es la presión también en los primeros minutos de Malran Que ha jugado con lo cual es ayudar a que el Sion llegue de forma más cómoda al mid game Donde ya puede empezar a ponerle el pecho al Nard De todas maneras SK que no se queda quieto Tenían presión abajo, no ha baqueado todavía Gracias al gancho que hemos visto hace un par de minutos Lo cual significa que tiene ventaja la de pusear SK Gaming Por la estadística de comprar ya ese carcaje del mediodía Lo cual se puede convertir en el primer dragón de la partida Si no hay ningún incidente No había smite en Marcun No lo sabía Trimby Que no se le ha querido jugar el primer objetivo para los SK Contrasión es un poco más muro de ladrillos Que lo que vimos en el día de ayer Y el gancho es bueno Meten a Trimby bajo torre El despellejar que lo clava todavía más Le tira el prender incluido Está por la zona el resto del equipo de SK Gaming Pero parece que 2 no quiere prolongar la jugada Tenía la linterna si es necesario Para tener a alguno de sus compañeros de equipo Pero esto va a significar que la cosa se termina O no, porque va hacia adelante Busca a comp Está el Trimby en el arbusto El gancho es bueno Tiene limpiar el griego Con esto se da la vuelta Viene Trimby El despellejar de 2 Me pregunto si le habrá vuelto el Kudlan Y está saliendo a buscarle lo play Primera sangre para Exakike Se tira de limpiar Y va a ser efectivamente Doble kill en el 2 contra 2 de SK Gaming 2 a 0 para el conjunto alemán Pero no hemos terminado Viene Larsen Exakike Que es level 6 Tormenta de Plumas desbloqueada Cuidado con esto Se puede estar metiendo en una liada Larsen Está en el 2 contra 1 Tira la garra Entra Tormenta de Plumas Y me marcho con la linterna Entra y sale SK Gaming Con la doble kill La rotación de Larsen Que no vale para nada Yogo bonito en el carril inferior Rotación que no vale para nada Porque además encima está Marcum buscando el heraldo Ha podido meter mucha presión en medio También Sertus ha sido Un desastre para el equipo de Koi Lo comentábamos durante Que era la previa de este partido No es la bolding de Koi de siempre Cuidado aquí Porque lo pueden intentar pelear Al menos van a poder interrumpir este heraldo Ha tenido que rotar Trimby Eso sí Hasta esta zona Para evitar que se hiciesen el objetivo Y es justo lo que estábamos diciendo antes No es que Esto la temporada pasada Era prácticamente impensable ¿No? Que una bolding En el 2 para 2 Le sacase 2 kills a Koi Era algo imposible Cuidado con Larsen Cuidado con Larsen Se está viniendo arriba Se ha querido llevar la placa Y Saki le está castigando bastante Cargando el letal tempo Para evitar el CC Después de la linterna Ahí que está pasando La patada es buena Qué bonito Y Saki se muere Shutdown para Komp No se puede hablar bien de nadie Vuelve a inventar Aquí un heraldo prácticamente De la nada Aprovechando la prioridad En top También la prioridad En medio No parece que vaya a haber Ningún tipo de contestación Saki que tampoco ha perdido demasiado Eso sí En cuanto a Farmeo Justo llega Para recoger el canon Heraldo Efectivamente Para el conjunto de SK Veremos qué uso Son capaces de darle Deciden pelear esto Si SK consigue aprovechar la prioridad Malran Que lo va a intentar Sertus Está inventando la tumbada Es buena La onda sónica también Pero la falange imperial Mejor todavía El coreano se mete En torres Ha equivocado El ciclón de Marcum Viniendo desde los Raptors Le da el asesinato El equipo de SK Y esto puede ser caro Todo ha de estar rotando La voz Lee Larsen parece que quiere Buscar un poco más No tiene jungla El equipo de Koi Pero no tiene vida El midlaner de SK Gaming Parece que de momento No hay nada más Que lamentar Excepto la kill Perfecto Para parar la Q De Lee Sin Y aguantando Hasta el último instante El destello Para que Malran Se quedase desposicionado Y aquí El detallito También de Marcum Cediéndole la kill A Sertus Era el gankeado Y ha sido el que ha conseguido Llevarse finalmente una kill Eso sí Va a poner el 1-1 En dragones El conjunto de Koi Ha estado a puntito De alcanzarle con el gancho Por un pixel Lo que sí que tiene Un heraldo de la grieta Que con la ventaja de objetos Que tienes en la botlane Podrías buscar la jugada Pero viene Trimby La tumba de la hada es buena La W de Rakan También completamente a placer Sertus Se los quita de encima Con la falange imperial Pero no es suficiente Para sobrevivir a la jugada Asesinato que se queda Larsen Pero en la parte de abajo SK quiere un poquito de oro Y es que quedan 5 segundos Para que se vayan las placas Veremos si pueden rascarlo El cabezazo del heraldo Que debería impactar Y van a ser dos placas En última instancia Según van a caer Para el equipo de SK Pero Koi Busca un poquito más Entra Trimby Está asomando Tanteando La péndula reduciente Que impacta Se cura un poquito Y Xa Kik Sigue tanteando No hay placas Recordemos Quiere la primera torre SK Está mal Ram por la zona Se adelanta Saya Pilla la linterna Primera torreta Para el de siempre Todo el dinero Para Xa Kik Señor irrelevant Que ha venido A agruparse En el carril central No sé que están buscando Los dos equipos Pero encuentran a Trimby La cu que es buena La de Sion mejor todavía La ha cortado la W Pero la E tenía otra carga Trimby tira el cronómetro Porque se moría con el prender Y esto puede significar Su sentencia de muerte Porque la Q de irrelevant Por encima del muro Se cobra un asesinato Y pinchame la top lane Porque estaban buscando La jugada de Larsen Pero igualmente Prefieren enfocar a Xa Kik Que sigue pico y pala O pluma y pico Mejor dicho Porque se va a llevar La torreta Del carril central Sin ningún tipo de respuesta Del equipo de Koi Que están buscando Una cazada Toad Que no debería de llegar Porque hay visione de Arbusto Que bien está jugando Ese K Gaming Jugada que le sirve Para abrir Prácticamente de gratis Esa torreta Del carril central Cuidado Porque iban a intentar La cazada aquí Sobre Sertus Lo sabe perfectamente Se va a ir de la zona Va a ir a responder Sigenda Se va a llevar Esa torreta del carril Inferior Puede que la consiga Aguantar Irrelevant Pero queda muy Pero que muy tocada Y lo importante es eso Que si comparas El valor que tiene Esta torre Con la de medio Sale ganando Ese K Por paliza Y ahora mismo Va 2.000 de oro Por delante Según Malran Se encuentra Sertus Se lo quita de medio Se da la vuelta Marcun con el ciclón Intentando ganar algo de tiempo Pero no es suficiente Está muy tocado El jugo de Ese K Gaming Y Larsen busca más El segundo ciclo Que rompe la Q Por completo Se va a morir Malran Y cuidado con Larsen La torreta Que le va a empezar a pegar Y es una doble kill Para el equipo de Ese K Gaming 2x2 en el carril superior Y esto significa Que ninguno de los dos equipos Saca ventaja Pero al menos Sigenda Saca la torreta Del carril inferior Golpe por golpe En la top Blankoi Que no baja los brazos Lo está buscando irrelevante Lo está buscando irrelevante Que lo encuentre Ya es otra historia Le cortan el back Con la E La Q Que también va a ser buena La sillón tiene la definitiva Lo puede dejar Completamente cuadrado En el suelo Se come la esquina del muro Salta por encima Sigenda sin mayores complicaciones Pero es que la acción No se detiene Está Ese K asegurando El segundo heraldo De la grieta 3x1 en objetivos neutrales De momento Se tiene que conformar Koi Con ese único dragón Que han conseguido asegurar Van a buscar el segundo Pero en esta ocasión Les va a salir bastante caro Porque ese heraldo Va a golpear Va a ser posiblemente Torre de top Cuidado Cuidado La gente que da de muerte Es buena Pero viene Trimi con la premura No puede hacer nada Dos que acaba de explotar El heraldo que conecta Pero busca un poquito más El conjunto de Koi Sigenda con la velocidad de movimiento Impacta la piedra Tiene el destello Tiene la R Flasea La R es buena Entra Trimi con la W Para hacer completamente shutdown Aunque se queda Komp La jugada es buena para Koi Que defiende la estructura Y se va a quedar Su segundo dragón de la partida Pues no les ha salido Nada mal Al final esa defensa Es la típica Que para SK Es dura Porque no solo No has conseguido Objetivo en la top lane Sino que Has salido perdiendo En diferencia de oro Por la cazada Y al mismo tiempo Estás perdiendo Un dragón En la parte opuesta Del mapa Situación terrible Porque se complementa esto Con torreta de medio Ojo que es aquí Que pega una barbaridad Una garra de hielo Que es suficiente Pero sí efectivamente No solamente estos Con lo cual Es quien pueda jugar mejor Su composición En los próximos minutos Se va a llevar esto Marcun que está buscando a Sigenda No parece que vaya a ponerse en problemas El top laner del equipo de Koi Que sigue presionando el carril inferior Pero parece que no desisten de la jugada Gasta la W dentro La definitiva de irrelevant Que busca el top laner de Koi Se esquiva de nuevo con el salto Pero la Kuk es buena La ralentización que es suficiente Llega el ciclón de Marcun Sigenda que debería estar muerto No llega a tiempo El meganar Y es otra kill Para el equipo de SK Un shutdown Que reclama su jungla Pero no sin un precio a pagar Y es que Larsen Pone el 3-3 en estructuras Los equipos Que están jugando Una partida de ajedrez Cada uno está rascando Una pieza del otro Sigue por delante Minuto 20 y 30 segundos Y van a probar suerte Que está haciendo SK Sigenda está muerto Y lo más importante No tiene el destello Respaunea ya el top laner de Koi Pero no llega a la pelea Está por la zona Malran Lo va a flipear SK Están buscando a Malran Lo han encontrado Hay que sacarlo Sale Sertus Falange imperial Russean el Nashor Lo consigue SK Trimbi solo Sertus también Se va a morir Contra la jungla de Koi O contra el mid laner No lo tengo claro Pero va a acabar muerto Sertus Prácticamente seguro Porque está contra 4 miembros De la organización española Y le van a cederle aquí la comp Va a conseguir el asesinato El AD Carry Pero el premio gordo El Baron Nashor Se lo queda SK Gaming Sin lamentar demasiado 4 niveles respecto a 2x Aquí que no puede pillar la piña Porque a 2 se la pela Pero está a punto de transformarse En meganar La sentencia de muerte Que ya veremos si impacta El despellejar Ya te digo yo que no Ya ahora mismo no hay CC Para parar de Sigenda Que gasta la definitiva Y estampas aquí contra la pared Pero se cobra la kill El tirador de SK Y ahora hay que salir Con vida de la jugada Está viniendo Lassen Tira la garra de hielo Lo va a buscar La W doble a placer También la tumba de hielo Tira de limpiar esa kick Tormenta de pluma Se levanta La X buena Mejor el cronómetro de Larsen El farol que lo coja a otro Le está diciendo Marcum Porque flasea directamente Por encima del muro Y donde está Sertus Que ha pasado aquí Le han cortado por completo Al mid laner de SK Gaming El teleportar Bueno mejor dicho Se ha tepeado la backline Y esto puede ser Una cadena de errores Increíble Del conjunto de SK Impacta la Kuman No la cancela a 2 Se va a morir también Marcum Esto es una Throwead antológica Porque Marcum No sale con vida Ni de coña Y es irrelevan Lo único que puede hacer Es fusear el carril central Pintaba bien Para SK Gaming Pero es una de cal Y una de arena Desde luego que sabe A poco ¿no? El uso que le han dado Al buffo del Baron Nashor Y todo por Esos fallos mecánicos Que impedían matar a Sigenda En cuestión de 3 segundos Es que si lo ejecutas bien Matas a Sigenda Y te vas de la zona Vemos aquí como No había forma humana De escapar de la zona Para los chicos De SK Gaming Además Rascaban kills Cuidado que esta sí Que es buena Ha pillado a Trimby Que lo van a burstear No puede hacer nada El support de Koi Se mete de morros Al dragón Y este va a ser el segundo Para un SK Gaming Que viendo que tiene unción En la top lane Se están relamiendo Viendo la grieta que ha tocado Esta grieta de montaña Esa posible alma montañosa Que además es horrible también Para que la Lissandra pueda gustar a la gente El equipo de SK Gaming Van a aprovechar aquí La pasiva de la CIR Para ganar un poquito de terreno Que pilla a Marcón Y lo acaba de one shotear El jungla Pero la sentencia de muerte es buena Ojito que Trimby también cae Es un 4x4 ahora mismo Entre los dos equipos Según sale el dragón En 30 segundos Pero no hay jungla En el lado de SK Gaming Si Genda que puede estar En un sitio equivocado Intenta ralentizarlo Irrelevant La Eke no impacta Se está baqueando En esa arbústola Recordemos que tiene el teleportar La partida que puede haberse Desestabilizado por completo Según Exa Kik Ha completado la sanguinaria Y tiene un cronómetro En el inventario O sea que con esto Debería estar relativamente seguro El AD Carry De SK Gaming Pero mal range Tras las líneas enemigas Dos buscando el gancho El gancho es bueno Conecta Salta hacia adelante Busca Sertus A la AD Carry Rival el flash que es bueno Se está haciendo el lío SK Gaming Sertus que se puede morir Tiene cronómetro Está muy tocado Busca la piedra La encuentra Sijenda Ojo con el Inx Tormenta de plumas Flash y la E Mejor patada Y flash de mal range Tiene cronómetro Esa kick Pero está muerto El tirador de la organización alemana Que buscaba una cazada Para terminar la partida Y puede que hayan terminado Con sus opciones de victoria Porque Koi Acaba de darle la vuelta a la pelea Con una patada pletórica De mal range Hay oleadas en la bolding Con las que puede jugar SK Gaming Ha respawnado a Markun Está el dragón de montaña Cayendo muy rápido Pero es solamente el tercero Para Koi No hay ninguna necesidad De meterte a robarlo Asegura el objetivo Neutral Koi Y no hemos terminado Chicos Son 18 segundos Para que reaparezca Sertus Tiene teleportar 20 para esa kick Pero no tiene hechizo de invocador Oleadas en la bolding Que siguen desgastando La torreta de Koi Pero están tanteando El Baron Nashor Se lo vuele SK Gaming Hay pings en la zona Del equipo del lado azul Los alemanes que se lo vuelen Pero el Nashor Cae terriblemente rápido Gracias a que tiene una Kaisa No lo van ni a intentar detener Los de SK Gaming Koi que gana la pelea Koi que consigue el dragón Koi que consigue el Nashor La cosa que se hace un poquito más fácil Buscando los 600 de oro Que da esta torre Inicia aquí el top laner De SK Gaming Se ha vuelto un poquito loco La Kuken impacta Gasta compra definitiva Para reposicionarse Si aunque pone el pecho Para poder limpiar la oleada Y detener el asedio El máximo tiempo posible Pero efectivamente Le ha caído la barra de vida Bastante rápido y relevante Estamos viendo ya esto De manera recurrente Las itemizaciones de los AD Carries Ahora que te permiten Bajar a los tanques Muy pero muy fácil Cuidado con Larsen La garra es buena Busca la AD Carries Aquí que tiene limpiar Tormenta de plumas Cronómetro de Lassen Mejor dicho tumbalada La recogida que no es buena Lo ha timeado mal Porque Lassen ha gastado El cronómetro también Para conseguir un poquito más de tiempo Cinco segundos de invulnerabilidad Sentencia de muerte de dos Que sí que conecta No hay follow up Que mal limpiar del libro de Chitos No ha pasado nada Nada que lamentar Para el conjunto de Koi Mientras Shigenda sigue con lo suyo Toda la partida Pegándole a las torres A minuto 32 Que no va a ser diferente Esta vez la del carril central Que ha perdido prácticamente ya Toda la vida Puede caer la estructura Lo va a forzar Koi Apoyando a los minions Con el bufo del Nashor No conecta Otra sentencia de muerte de dos Lo cual significa Que no hay acción Malran buscando Presionar el carril inferior Esto puede ser cazada La garra de hielo es buena La definitiva de Sion No es la mejor del mundo Pero Compe está solo No tiene destellos Si definitiva También limpiar Está bajando muy rápido Irrelevant El uno contra uno Que no lo gana el tanque ¿Cómo? Me han mentido los chavales de Reddit Va a morir Irrelevant Por el último Tick de la Q de Kaisa No lo salva su compañero Ni con el pasaje oscuro Se defiende Seca como puede la base Contraviento Marea Minions y Nashor Del equipo de Koi Cinco personas Puseando A la desesperada Intentando pelear Pero no hay manera De achicar agua De un barco Que se está ahogando De un barco Que se está hundiendo Koi en un día Donde todos los equipos De la tabla media Pinchado Puede conseguir La tercera victoria Y empatarle Al conjunto de S.K La recogida de plumas Que es buena Exigenda Que está tanteando Exigenda Al candidato A mi pista partida Carga la barra de furia Quiere el último ataque El conjunto de Koi Pueden nivear Definitiva disponible Redención del equipo De Koi Para intentar curarse un poco Laku que impacta Encima de Sertus Por parte de Malrang Puede saltar el coreano Se conforman Con apoyar a los minions La torre de Nexo Que no cae Que da un poquito de vida Pero se tanquean Los minions S.K Gaming Que sobrevive a la jugada Pero con tres inhibidores Caídos Toda la remontada Pinta difícil Línea Llegando Super minions S.K puede farmearse Todos los que quiera Pero acceder al dragón Pinta prácticamente imposible Control de la jungla No lo está enfocando El espectador Esos dos guardianes Es lo único de información Que tiene el equipo de S.K Pero no vas a salir de la base No vas a intentar pelear este dragón Va a ser alma de montaña Para el conjunto de Koi Esta partida Con tres dragones acumulados Las resistencias Que son una barbaridad Y teleportar de Larsen Para agruparse Buscan terminar El rojo Que se lo queda Comp Dos buscando en el arbusto No sé si setas O problemas Pero se tiene que marchar Porque Koi Si lo caza Termina la partida La torreta de Nexo A menos de la mitad de la vida Falta un empujón Lo tiene cerca Koi Sentencia de muerte en exigenda Xa Kik empieza a hacer daño Salta hacia atrás El top laner de Koi Los soldados de Surima Haciendo algo de daño Segunda sentencia de muerte Que no conecta Limpia a Xa Kik Todo lo que puede Pero es que siguen llegando Los super minions Son billones No paran de llegar Una oleada tras otra La garra de Larsen Que no la reactiva Sigue limpiando a Xa Kik Sigue remando El tirador del equipo alemán Otra Q de Sion Para ganar un poco de tiempo Para desgastar la oleada Que no toque en las torres Sentencia de muerte Es streamby No es fácil de matarlo Y es el support Imagínate como será El top laner Otra sentencia de muerte No sé si es dos o esqueria Otra más que impacta Han pillado a Koi Pero tira de limpiar El combo que puede ser bueno para Koi Entra hasta la cocina Larsen tiene que tirar El destello en Xa Kik Está haciendo todo lo que puede Marcum Pero acaba muriendo Otra recogida de plumas Que no hace más Que gastar un ángel de la guarda Pero es que todavía queda más Completamente zoneado Xa Kik en la base Larsen que se baña en la fuente Larsen que se muere Pero es que el resto de la pelea Ya la ha ganado el equipo de Koi Xa Kik está completamente Solo defendiendo su nexo Pero es que se focusea La estructura por parte de Koi Que consigue una tercera victoria Importantísima en el día de hoy Gracias por ver el video